Ana, fue muy productivo y se lo estoy recomendando a todo el mundo, así que hagan pronto otro grupo. Bueno, yo que nunca hago nada, no me anoto en ningún lado, nunca voy a saber cómo llegué hasta acá, pero me alegro de haber llegado. Yo tengo la menor idea de cómo sigue. Y me voy contenta, porque además llegué a término, o sea, es un logro, ¿no? Vivir, tener una buena calidad de vida, que es lo mejor que nos puede pasar a las que tenemos fibromialgia. ¡Eso! Yo me voy bien, porque lo que más me gusta es compartir. Entonces, compartir momentos, una experiencia nueva, y así que me voy bien, con ganas de seguir aprendiendo. Y yo me voy bien también, porque conocí a estas mujeres que son un amor. ¡Ay, qué belleza! Y me he sido mucho, me alegra de corazón, porque me son muy buenas. ¿Alicia? Y Alicia es una monada. Ah, sí, sí. Bueno, miren qué lindo, qué lindo que ha quedado, qué lindo que está. Y ahora la coordinadora va a decir algo. Bueno, lo que yo les digo, gracias, ante todo, porque compartieron, contaron parte de su historia, que es muy valiosa para cada una. Lo más importante es que se respetaron, que crearon un clima de confianza, y bueno, las esperamos en el próximo. Y lo que espero, realmente, es que las herramientas, que ya fuimos viendo, que las fueron utilizando, que de acá en adelante las tengan en cuenta, todos los días, y el anclaje. Uno, dos, tres. ¡Gracias, Alicia! ¡Gracias, Alicia! ¡Gracias, Alicia! ¡Gracias! ¡Gracias!